Acá estamos en acción, compartiendo con vos, nos escuchás por LT3, también por www.lt3.com.ar con una computadora, ahí esté donde esté, un teléfono inteligente, nos sacás ahí, nos sacás al toque al aire. Recordá también que estamos por Canal 5, si estás en tu casa, escuchando la radio, por ahí nos querés echar un vistazo, a ver la carispegla. Vete conmigo y me apagás de escucharlo, pero qué sé yo. Sí, va en gusto de cada uno. Si te sentís solo, agarrás y decís, estoy con estos cuatro locos, ahora acá me hacen compañía, viste, está bien, un poquito de compañía. ¿Cómo va, Patricio? Muy bien. ¿Todo bien? Le presentamos a la gente, a Patricio Hora, que es el coordinador general del proyecto Tiburones del Paraná, que, bueno, Patricio, en realidad, ¿hace cuánto que estás trabajando? Porque esto empezó con un proyecto muy chiquitito. Hace mucho, mucho, mucho. En la ciudad de Arroyo Seco, pero sé que es una... Tiburones del Paraná de 1998. ¡Oh! 1998. Ahí hicimos la primera experiencia, por primera vez en el país, siete chicos con discapacidad nadaban en aguas abiertas. Y ahí nos bautizaron Tiburones del Paraná. Los siete pibes, y esos siete pibes, aunque sea, chapotearon un poco en el agua. Nadaron un kilómetro por primera vez en la Argentina. Tremendo. Ah, no, no chapotearon. Con distintas discapacidades, ¿no? Físicas, psíquicas, bueno, de todo tipo de discapacidades que los chicos... Bueno, obviamente empieza, Patricio, con el tema de poder sortear este primer obstáculo, que es decir, nado, cruzo, hago un kilómetro. Pero después, gracias a esto, se sorteó muchísimos otros obstáculos, ¿no? Sí, todos los años hacemos una prueba, llevamos 16, y con distintas características, hasta que en el 2012 hicimos el cruce del río Uruguay, y unimos dos países, Argentina con Uruguay, un cruce desde la ciudad de Entre Riena de Colón hasta la ciudad de Paysandú. ¿Cuánto tiene? 12 kilómetros. ¿12 kilómetros? ¿Nadaron 12 kilómetros? Sí, fue una cosa impresionante sobre el río Uruguay. Yo no te puedo nadar un ancho, me da una vergüenza. Un ancho de pileta, no te puedo nadar. Así que me tiro y salgo del otro lado. No, 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 no. No, 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 no. 12 kilómetros nadaron los tibes. ¿Vos sabés que estábamos viendo, para aquellos que nos ven por Canal 5, parte del documental, que se llama Brazos de agua, la película, que la verdad tengo el orgullo de decir que formé parte de este documental, en los cuales los comunicadores sociales, locutores, periodistas de la ciudad también formaban parte de la difusión y un poco de narrar, porque es una narrativa transmedia que tiene que ver con documentar desde distintos lugares lo que fue este cruce del río. La verdad que transmiten una emoción, esta cuestión de que si uno lo decide puede hacer lo que se le ocurra, puede atravesar cualquier tipo de obstáculos, que me imagino que con el trabajo de hormiga que vos venís haciendo desde hace tanto tiempo, hoy te debe poner en otro lugar. No sé en qué lugar te deja, después de tanto tiempo y de tantas experiencias. Nosotros lo que estamos contentos de haber construido un proyecto colectivo, nosotros, en donde están involucradas las personas con discapacidad y sus familias, pero también las personas sin discapacidad y sus familias. Porque el proyecto Tiburones es un gran proyecto de inclusión social entre personas con y sin discapacidad, con base en el deporte, que es único en América Latina. Primero por la cantidad. Nosotros estamos atendiendo a 180 personas con discapacidad y 200 personas sin discapacidad que trabajan juntas, desde bebé hasta adultos. Y encima están las familias involucradas. Pero también está el Estado, también hay empresas privadas, también están el resto de los profesores. Es decir, es un gran nosotros, es un gran nosotros en que trabaja por la inclusión de las personas con y sin discapacidad. Me imagino, Patricio, porque hay mucha gente que en este momento nos está escuchando, nos está viendo, y que tiene a su pequeño hijo que tiene alguna discapacidad, y que siempre uno como papá pretende que su hijo se pueda insertar, se pueda sumar a algún grupo. Seguramente hay mucho interés, ustedes reciben año a año mucha más gente que se va sumando. ¿Cómo tiene que hacer aquel que está interesado en sumarse a los tiburones? Viene. Viene directo, va allá a Arroyo Seco, claro. Tanto sea para voluntariado, cualquier cosa, cualquier cosa que se quieran sumar, siempre hay algo para hacer, siempre se puede sumar. Nosotros estamos en Arroyo Seco, pero recibimos, qué sé yo, 30 o 35 familias de Rosario, 30 o 35 familias de Villa Constitución, de Pérez, de Pergamino, de San Nicolás. Claro. Claro, o sea que el que quiera ir se va. Dejó de ser un centro municipal y es un centro regional. Bueno, está muy linda la pileta, la antechada, yo pasé hace un tiempo cerca y la verdad es que muy linda. Vos te están muy felices haciendo esto. ¿Qué te pareces? Está muy orgulloso, ¿no? Aparte estoy las 24 horas con esto. Ah, con esto todo el tiempo. Y esto es tu medio de vida también. Sí, sí. Claro, o sea, con esto vivís, para la olla, para la familia, digamos. Aparte está toda la familia involucrada. Está toda la familia metida, ¿no? Sí, sí, es una forma de, ¿viste que dice el dicho, buscate hacer algo en la vida que te haga feliz y no vas a tener que trabajar nunca en tu vida? Aparte, vos sabés lo que es trabajar, estar en el agua, vos trabajando y viene alguien de atrás y te abraza y te da un beso. Claro. En ese ámbito de trabajo trabajamos. Claro, es muy gratificante. Bueno, les contamos a la gente que Abrazos de Agua, la película, el documental que resume la experiencia de esta comunicación transmedia donde los tiburones de Arroyo Seco hicieron este gran cruce, pero transmiten todas sus experiencias individuales y grupales. Se va a estrenar el viernes 31 de octubre a las 6 de la tarde en el Cine Público del Cairo. Va a ser en Santa Fe 1120, 31 de octubre a las 18 horas en el Cairo. Patricio, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ya nos vamos a meter en el agua, ¿eh? ¿Cómo no? Sí, te vamos a meter a vos, de que vayas a nada. Yo voy a acompañar a la tablita, a ver, me gusta remar. Por ahí te acompaño. Ya nos vamos con el bote al lado. Es una fiesta adentro y afuera del agua, ¿viste? Claro, por eso, por ahí te acompaño con eso, con lo que pueda. Lo van a ver, lo van a ver en Abrazos de Agua. Qué buena onda, 31 de octubre a las 6 de la tarde en el Cairo. Bueno, bueno, gracias Patricio, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, licitación. ¿Tenemos un último momento? Vamos con José Luis Juárez, a ver.